Hola y bienvenidos una vez más aquí Glossy presente Como vieron en el título, este video está dedicado a la gente que está recién empezando en el rubro de la ilustración o quiere ser artista, pero no sabe exactamente en qué consta o cómo poder serlo en su totalidad Así que aquí van unos pequeños consejos de cómo empezar en el rubro de la ilustración y cómo crecer como artista Una de las cosas más importantes es que tanto para ser artista como ilustrador hay que recordar que no cubre solamente la papelería y es que a veces solo dibujas y solo ocupas técnicas en papel y muchos tienen un gusto o preferencia por el papel o por la tableta Nada, o sea, intento de madre, leona Pero es cierto que también muchos otros no saben realmente que pueden ampliar el rubro porque ilustrar en sí es narrar y no significa que tú tengas que necesariamente ocupar papel Por eso hay muchos ilustradores que también son artesanos o que ocupan técnicas manuales para sus ilustraciones como collage o por ejemplo ponen relieves con papel maché También es cierto que para que seas un artista es muy necesario que puedas ampliar tu rubro que tengas que experimentar con todo lo que te llame la atención Por ejemplo, si te gusta la plasticina, ¿has probado hacer arcilla, greda o pastaraz? Si te gusta el papercraft, esos monitos que se pegan con papel y formas personajes de anime, de monitos cartoon ¿Has probado con la ingeniería del papel, por ejemplo? Es siempre importante que explores todo lo que te interese Porque como dije antes, el ilustrador narra algo en su obra No es lo mismo un ilustrador que un dibujante El ilustrador puede ocupar cualquier medio para expresar Y es súper importante tener una noción de los medios que a nosotros más nos acomodan Y para eso es súper importante también poder probar todo Cuando yo empecé con esto, hacía más que nada fanarts Yo iba a ferias a vender o me metía a Instagram a subir dibujos, ilustraciones Y todo era fanart Luego de un tiempo me cansé porque sentía que era muy poco personal o muy poco propio Ya que son personajes que ya están dibujados O sea que ya están maquetados, su personalidad está hecha No es como que crees mucho Sentía que quería dedicarme a otra cosa Pero no sabía cómo y no sabía qué Y es porque nunca había salido de mi zona de confort Cuando salí me atreví a hacer cómics, fanzine, escultura Y también entendí que hay cosas que quiero expresar Que se repiten en mis obras y no me había dado cuenta Incluso si son fanarts El tipo de fanarts que hago La manera en la que ilustro El tipo de líneas que ocupo Todo expresa algo y es súper interesante poder saber todo eso Me gustaría poder decírselos en un video exactamente Para que ustedes también puedan entender Y puedan comprenderse mejor como ilustradores Y puedan desarrollarse más como ilustradores Le tiraba para acá, le subía las luces, le tocaba la bocina Siento que es súper importante que ustedes puedan ver ese tipo de cosas Así que si les interesa también Sería como una ayuda referente saber Y que me lo comenten Y hablando de eso Si bien no he dejado de hacer fanarts Porque sigo siendo fanarts Porque ya entendí las cosas que me acomplejaban Y ya no me acompleja El no te compares Siento que es muy obvio Pero también es muy importante Hay ciertas ocasiones En las que ya sea por el número de seguidores O por la diferencia de nivel de estudio Nos comparamos con otros Y si bien sirve para hacernos una crítica constructiva Sobre las cosas en las que debemos mejorar También nos baja Nos baja mucho la autoestima El punto en el que muchos de nosotros Llegamos a menospreciar nuestro arte Y no llegamos a comprender Nos cerramos y no llegamos a comprender Que quizás no es porque nuestro arte sea malo Nuestro arte es hermoso Y es único en cada uno de nosotros Cuando puedan comprender esto Van a sentirse mucho mejor consigo mismas Porque cada uno tiene un estilo diferente Con diferentes referentes Es muy impresionante el universo que hay de estilos de dibujo Lo que podríamos hacer también es definir el estilo de dibujo más adelante Lo que nosotros entendemos por estilo de dibujo Quizás tu estilo no es malo Quizás te falta aprender anatomía Quizás te falta aprender perspectiva Quizás te falta aprender uso de luz y sombra Uso de colores Quizás te falta tener una palita de color propia Es más que nada cultivar y desarrollar el estilo Y no menospreciarse Porque no es que nosotros seamos malos Sino que simplemente nos hemos cultivado De la manera correcta Antes tengo que admitir Que me preocupaba mucho Mi número de seguidores Ya que yo vivía de esto Yo vivía de interacciones en redes De que me compraran cosas Por Instagram En las ferias Entonces claro que me complejaba Mi número de seguidores En comparación a otros ilustradores y artistas Incluso comprendo Que llegué a creer Que mi arte no era tan bueno Que no era tan bueno como el de otros O que no era suficiente Que quizás debería cambiarlo O quizás debería cambiar mi forma de dibujar O lo que hacía Pero no me iba a gustar No iba a gustar y no iba a amar lo que hago Entonces a veces hay que darle tiempo al tiempo Hay que ver que el esfuerzo de sus frutos Pero siempre ser insistente En descubrir nuevas cosas Respecto a lo que a ti te gusta hacer Y lo que tú amas hacer Y acá viene el otro punto Cuando los rayos del sol acarician ese riesgo Pero siempre, siempre va a ser necesario Que ames lo que haces No te esfuerces No te esfuerces a hacer algo que no quieres Hacer Bueno, a veces trabajar Dibujar todos los días Es súper necesario Cuando tú trabajas y vives de esto Es necesario trabajar y dibujar todos los días Pero es muy bueno que de vez en cuando Recuerdes que debes descansar Y por algo que te inspire Tener que buscar algo que te inspire Ver Pinterest Ver Canvas Ver Instagram Sé que es un caramelo súper conocido eso Pero a veces nos agobiamos mucho A veces tenemos expectativas muy altas De las cosas que hacemos Y nos agobiamos tanto Que terminamos rechazando Lo que nosotros estamos haciendo Y tenemos que valorar Cada cosa que nosotros hacemos Porque eso va a hacer Que todo lo que tú estés haciendo Tenga sentido Ah, sí El veneno El veneno para Cusco El veneno que usaremos Para asesinar a Cusco Claro, el veneno Ese veneno ¡Sí, ese veneno! ¿Qué sentido tiene Tener que estar dibujando Sin amar lo que haces? Sin amar lo que dibujas? Yo misma Muchas veces no puedo dejar de trabajar Porque me estresa Dejar el trabajo a medias Pero a veces hay que decir Basta, debemos descansar Y recomponernos Y recomponernos Crear cansa Y cansa mucho Pones algo de ti En cada cosa que creas Es mucha dedicación Incluso si haces un fanart Aunque no lo creas Es mucha dedicación El solo hecho de imaginar El solo hecho de crear De hacer realidad una idea Así no es No es malo descansar A veces hay que decir Oye, voy a descansar Voy a parar Mejor sigo mañana No es nada malo Porque tú vales la pena Vale la pena tu descanso Tú estás trabajando para ti Para nadie más que para ti Tú eres muy importante Tu salud es importante Ante cualquier cosa que te digan Si no es así ¿Quién va a terminar el trabajo? Obviamente ¿Quién va a terminar el dibujo? ¿Quién va a terminar la escultura? ¿Quién va a terminar la maqueta? Y es que este puede ser muy obvio Pero ganar exposición Es muy importante para un artista El arte está hecho Para generar impacto Y el impacto viene Del conocimiento Del mismo arte Mostrarlo al mundo Y que el mundo debata Sobre lo que hiciste Oye, mira que está bonito Oye, mira que está Mira que está feo Mira que creativo esto Que loco es Ya sea fanarts Originales Es súper importante Mostrar tu arte Para ello también La mejor recomendación Es hacer cosas de alto impacto Y también hacer cosas En redes sociales El internet Es un medio Que hace mucho ruido Y el hecho De que sea un video De alto impacto Puede ser por ejemplo Un video que muestre Una serie Una moda Una controversia Algo relacionado a eso Podría servirte bastante Ocupar ese tipo de cosas Para poder llegar a la gente Pero más que nada eso Eso es todo por hoy Recuerden que pronto Subiré videos Para que Veamos juntos Distintas técnicas de creación Y que puedan experimentar Por ustedes mismos Diferentes Campos Y rubros En el arte Y la ilustración Es importante también Recordarles Que si les gusta Este contenido Y si quieren ver más contenido Pueden recomendarme Cosas que hacer Suscríbanse Tomen agüita Y cuídense Hoy Unos tienen OnlyFans Y ganan bien Pero yo voy a chambiar A chambiar Mis gentes entrarán Por enchufe Pero me pongo a chambiar A chambiar Otros fueron al proceso de selección Pero con el hambre voy sin más distracción Sueldo, no hay ni hora para almorzar Igual no tengo nada que tragar Adiós